hola a todos a otro vídeo más vamos a continuar a ver a quién podemos vamos a poner a ella vamos a poner a ella ponemos a ella además de este también porque mucho no estoy usando lo de curar así que vamos a poner a ella por el momento ya después veremos a ver por tom gana a fátima y josué que todo el grupo muera el maestro te dio una ocasión pero eres su hijo discúlpate y podrías y podrás ir disculpas tú mataste a mi padre y destruiste a farmán no te perdonaré no no admitiré ser el hijo de batías que nos acercamos a farmán pero nunca atacamos el pueblo no sabemos nada de eso hay alguien no trajiste a los demonios para atacar los pueblos no voy a gastar la saliva explicando nuestras acciones pero no nos culpes por farmán como no podemos como no podemos cuando no nos cuentas lo que pasa sobre falvan estoy de acuerdo de acuerdo ellos son los que atacaron la ciudad de farham habéis matado a mi padre y a su hogar estás en su ciudad natal esta es su ciudad natal por eso el maestro qué clase de monstruos destruyen el hogar de sus amigos como te atreves a decir eso el del maestro matías todo lo que has dicho es un insulto para nosotros voy a borrar vuestras caras de satisfacción de este mundo o sea hay un enemigo más grueso que está usando a matías para poder hacer de la suya me estás diciendo bueno esto nunca lo hemos utilizado así que hay que ver qué es lo que puedo hacer pero bueno hasta que consiga llegar hasta donde están estos bichos y todo un puñado ahí si alguien tuviera una magia de no me sale el nombre ahora mismo para darnos a todos estaríamos jodidos todos a fila aumenta cp magia ok esto aumenta la velocidad supongo que porque supongo que tu magia es todo de acá en el medio acá le pegamos los dos pumba para que tengan perfecto bien flechazo flechazo tendría que ir un poco más para atrás a ver si le doy sí sí le doy le doy creería que lo tendría que matar bien así me gusta así me gusta ¡No hay nada más! ¡Pum! Y te llevas... 22. Ok, bien, bien, bien. No, 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 no... ¡Oh, llega, llega, llega! Vamos a darle con esto... Ya, yo creo que Luna ya no llega. Se cura... Si el otro se pone al otro lado... Gracias, thank you. No pasa nada, no pasa nada. No creo que llegue, ¿no? Era este... Oh, sí. Perfecto. Ahí se va a hacer una triple. La pregunta es quién va a... Bueno, triple no sé, porque si esta no se carga ninguno. Ok, uno está moribundo. Se acercan... No, se están quedando ahí. Ya temimas... Eh... no, pero Luna no tenía ninguna. Que yo recuerde... Martillo... Quiero hacer la triple a ver cuantas... Pero es que me cago en tu puta madre... Pero es que me cago en tu puta madre... Ok, no llego... Listo, creo que se lo llevara ella. Vale, estelar... Ahí en el medio... Ahí en el medio... Y se lleva... Toma... Mira como sube la bar... Mira como sube la bar... Venga rango de ca... Venga... Venga rango de ca... ...que mal... ...ok... ...no... ...tenia nivel 2 ya la otra...que mal... ...y... ...y... ...14%... ...si, ahora tiene 14% por alguna extraña razón... ...es que le va a tocar ahí, me va a matar... ...y no queremos eso, así que tírate para atrás... ...tírate para atrás, compañero... ...no queremos ninguna clase de problemas... ...no llega tampoco... ...y... 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 ...yo seguro que la otra se va a... ...se va a acercar, así que... ...eh... ...ah, no, porque le pegan al mismo... ...y... 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 ...perdóname... ...lo siento... ...de hecho... ...es... 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 ...es el que más daño está, así que... ...ah, pero es que no me queda otra... ...eh... ...podriamos, podrriamos... ...vamos a... ...hacer esto... ...y vamos a... ...usar revivir... ...a ver qué tal... Aca ya tenemos un poco más de... Igual hay un ataque normal, así que... Vamos para atrás Y... Es que estoy seguro que no Pero bueno Retirate todo lo que puedas Sí, sabía, es que sabía 300, bueno Por lo menos ya usó Queda Fatima Ok Bueno, pero Roland Tiene para curarse el mismo Ahora que me acuerdo ¿Puedo atacar? O es que... No, no puedo hacer nada Lo importante es no estar Todos en la misma zona Porque ella usa el cosmo y nos pega a todo el mundo Así que Roland, ponete acá atrás Estamos retrocediendo como locos Es que si lo pongo acá Va a estar en forma de cruz Y no va a pegar Y claro Tampoco llego para Para pegarle Subete la magia Perfecto Ahora vos Ponete de este lado Revivir Pop o Día A Día Y revivila acá Ok 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 ¿Por qué es tan poco? ¿Por qué huela? No me queda arreglar con un 14% Así que vamos a hacer lo posible Vamos a ver qué pasa Ok A ver qué hace la otra Ok, pero es que saca un huevo 400 le sacó más de que toda la vida Y va, nivel 21 No te jode Eh, nivel 21, la puta que te parió Es que nivel 21, la puta que te parió Cualquier ataque que me haga me cruja por la mitad seguramente Pero es que tiene bastante vida también Y si no le puedo sacar vida ahora, no le saco vida nunca más Vamos a usar esto, ya fue Creo que sí tenía que haber puesto a Phil Yo creo que con que uno curará un poco más Eh, Díaz Ya, perdió todo el cos Bueno, pero después le viene la otra Así que Llega Ok Llega 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 Es que la cara le pega a los dos La puta madre Bueno, algo es algo Catorce Ok Está muriendo un rato La podemos dejar acá Es que no sé si estoy tan seguro Espero que te la banques Por favor, dime que te la banques Así nos cargamos el gato Artes Purificación Si no, se curan las dos Tengo para hacer DP a Fátima Cuando pueda Voy a retroceder un poco Acá supongo Ya ves el gato Se pone acá Hijo de tu puta madre Gato de mierda No me di cuenta que estaban todos en el mismo lado No me di cuenta que estaban todos en el mismo lado No me di cuenta que estaban todos en el mismo lado Puta madre Loco Gato de mierda Es que no le saco una mierda Hago un golpe más y está muerto pero vamos... puta que me pario bueno... podríamos... aca a ver ok platos fuera se la carga ya sabido hija de puta bueno podemos usar este momento para revivir a... quien revivimos a Roland que tiene para curarse el solo? no, todavía no llega pero que item tenes vos? o no tenes ninguno? vida bueno, usalo, usalo usalo, usalo por las dudas aca imágenes aca la puta madre la puta madre la puta madre morita la puta que te parió Lleva el 18 Uff, lo que costó Pequena mocosa Acabaré contigo, prepárate Esta bachecha carece de sentido El maestro Matías triunfará ¿Qué? Fatima, tengo hambre Volvamos para comer con el maestro Bien, no ganamos nada quedándonos aquí Vamos entonces, toma esto, miau Se escapan ¿Por qué de repente Matías querrá que nos unamos a él? No lo sé, debe tener algún tipo de plan en mente Hemos acabado con los monstruos por lo que veo Vosotros también Eh, sí Estos mosquitos que están acá, en medio de la pantalla Eh, también Ahoyentamos a la bruja de la sombrilada ¿Qué? ¿La bruja de la sombrilada estuvo aquí? Sí Los monstruos tienen algo que ver con que ella haya venido ¿Por qué han mandado a sus lacarios después de ellos? ¿Dónde está Matías? Le voy a... Roland Steiner Buen trabajo Sí, Gastón Hemos erradicado a los monstruos Esperanza... Esperanzadamente estamos a salvo ahora Vaya Están todos aquí Estoy sadienta Estoy sorprendido de que llegaran al castillo directamente ¿Se están volviendo más inteligentes los monstruos? Debo asignar más guardias al castillo y al pueblo Ahora necesitamos rogar a Braumer que aumente mi presupuesto Oh, mi El escuadrón Aguijón dará apoyo si necesitan ayuda Avísenos Lo haré Me voy A propósito, Roland ¿Puedes venir conmigo a la fábrica de lápiz? ¿Eh? Me preguntaba si podía exterminar el motorrónico cuando vuelvas Ah, sí, de acuerdo Si tienes tiempo, por favor, ven conmigo a la fábrica Claro ¿Podrías acompañarle, Maestro Roland? Yo también quiero ir ¿Por qué no? Venís todos Tengo muchas semillas lápiz Las brujas pueden usarlas para revitalizarse ¿Semillas lápiz? Eso suena muy bien Preferiría algo de agua Hay un gran leago cerca Es necesario una fuente de agua pura para los experimentos ¿En serio? Genial Entonces vamos todos ¿Tú también vienes, hermana? ¿Para qué? Rina me ha dicho que el manantial cercano está lleno de cangrejos Mentira Bueno, eso fue lo que me contó mi hermano Estupendo, entonces iré contigo Bien, mi hermano viene con nosotras Con nosotros Deja de bailar como una marioneta Estoy muy feliz de que te unas a nosotros Me siento más fuerte ahora que toda la familia está reunida Pip Oh, perfecto El descanso del guerrero Un título perfecto para esta escena Necesitamos tantas brujas como podamos Gracias, Pop Todavía seguimos luchando para salvar el mundo, ¿verdad? Claro Si no lo hacemos No podremos disfrutar nunca más de un cangrejo Será mejor que me prepares unos buenos cangrejos cuando acabemos Por favor, seguidme La fábrica está por aquí Ay, sí Vamos a descansar Bueno, sí Vamos a ver qué pasa con... Con Día A ver qué nos cuenta Fátima ¿Cómo se atreve a hablarme en ese tono desafiante? No pienso permitir que queden impunes sin un castigo Aunque abriñe mi reputación como líder de la asociación Desta, lloré Estás muy herida Estás muy herida, supongo Día Creo que estás exagerando Vivirás más si pasas de ese tipo de cosas No puedo creer que estés preocupado por mí, chico Vámonos con Steiner a la fábrica de lápiz Y podrás recuperarte con alguna semilla lápiz Buena idea Vamos, chicos Ay, era la otra La puta madre Tengo curiosidad ¿Qué pasará cuando completes el corazón? Los Tartacopin han inventado un postre Tartacopin Y la verdad es que están muy ricas Ña, Ña, Ña Excelente historia Ok, vamos a guardar Ahí estamos Y vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video